Hola, muy buenas. Este es La Cocina de Manuel Barrao, en Gastrobar Micelios, en lacomarca.tv, bajo Aragón, Teruel. Estamos con una seta muy turolense, aunque es más apreciada en la parte norte, ¿no? País Vasco, Cantabria... ...es el perrechico. Aquí le llamamos bujardón. Tiene un nombre un poco más peculiar. También le llaman usones, en la zona de Huesca, Moixer, no en Cataluña. Cizas, en la zona del País Vasco y perrechico, digamos, a nivel nacional. Es la citoclibe gambosa. Una seta muy de primavera, muy buena, nace en praderas. Se puede confundir, hay que ir con cuidado con otras especies, siempre hay que ir con cuidado con las setas. Y es una seta que siempre vendremos lavado, con agua un poquito. Hemos quitado con ayuda de un cuchillo un poquito, se lleva agua de tierra aquí en los tallos. Y las hemos dejado secar. Es un pedido que las setas hay que lavarlas bien, pero luego dejarlas secar media horita, para que pierdan el exceso de agua y luego el sabor sea más potente. Y lo vamos a hacer muy sencillo, de una forma más tradicional que se suelen consumir, con un revuelto. Un revuelto que llevará los perrechicos, un poco de nata, un par de huevos, un poquito de pan tostado, salpimiento y aceite. Sencillito. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar la sartén con un poco de aceite, si es posible del Bajo Aragón siempre. Ya sabéis que tenemos, si no el mejor del mundo, uno de ellos. Un chorrito, que sea un poquito generoso. Y lo vamos a dejar que vaya cogiendo un poquito de temperatura, hasta que casi casi humee. Y mientras tanto iremos con los perrechicos, fijaros. Hay varios tamaños, estos son los más apreciados, los chiquitines, los que llaman tamaño botón. Son, siempre quedan más estéticos, pero bueno, los grandes son más potentes de sabor. Entonces tampoco hay que, yo me gusta mezclarlos, poner un poquito de los dos en los revueltos. Los grandes los vamos a trocear en pequeños cuartos, para que se los cocinen a la vez que los pequeños. Pero van a ser mucho más potentes de sabor y de aroma. Es una seta que huele mucho a levadura, a harina, sobre todo a harina fresca, ¿no? Es lo que más nos suele sugerir a la mayoría de personas que la hablemos, nos recuerda un poquito a la pasta fresca, ¿no? A la harina en crudo. Entonces vamos a trocear un poquito los grandes. Es una seta que siempre tiene el mismo color de láminas que de tallo. Es una de las posibles pistas, pero hay que tener cuidadito, ¿eh? Ya digo que es una de las setas que es fácil confundir, sobre todo en primavera es más complicado recoger setas. En otoño las variedades son más facilonas, para no equivocarnos. Bien, una vez tenemos estas troceadas, ahora las vamos a dejar enteras. Sencillito. Tenemos el aceite que le hemos dado marcha. Vamos a pelar aquí casi, casi hume, para que esté bien calentito. Y lo que no haremos es sazonarlas, las sazonaremos al final, para que no suelten el agua, porque el perrechico tiene mucha agua. Entonces nos interesa que la tenga dentro para que cuando mordamos no se explote, ¿no? Y nos saque todo ese agua y todo ese aroma que tiene. Vamos a dejar que caliente bien. Es importante que las setas que salten, que no que se pochen, para que no suelten mucho agua y se hagan más rápido. Pero sería importante que esté bien caliente y no demasiado aceite. Vamos a esperar un poquito. Vale la pena, ¿eh? Que esté calentito. Y ya simplemente, ahora más o menos, yo creo que ya lo tenemos. Las vamos a echar, vamos a dejar que vaya empolzando entre un minuto, un minuto y medio. Como mucho o dos, no más. Y ahora nos vamos preparando el resto de ingredientes. La crema, le he traído un par de ramitas de tomillo para decorar, los huevos. Y algo para revolver. En este caso, una lengüeta que sea antiadherente y que no se queme, para poder remover cuando esté el huevo. Vamos a aguantar un poquito que vaya pochando. Y un poquito de pimienta que la pondremos en el último momento para matizar. Hay que hacer un salteado rápido. Entre un minuto y medio o dos minutos. Que coja sin miedo. Para que tenga un toque crocán, si no se quedan muy blanditos. Y también la textura es muy agradable del perrechico. En cremas está buenísimo. Las cremas de usones son muy típicas de la zona del Pirineo. Hacerlo en crema y la verdad que es muy aromática. Eso te puede confundir hasta con la de boletos de tanto aroma que tiene. Aunque es muy diferente. Fijaros, simplemente salteaditos. Ya digo, minuto, minuto y medio. Y nos vamos ya preparando los huevos. Simplemente los cascaremos. Dejaremos que coja un poquito de temperatura. A mí me gusta que cuaje un poquito la clara antes de remover la yema. Para que nos quede un sabor más agradable. Y ahora es cuando incorporamos la sal. Una vez tenemos esto, que vaya cogiendo un poquito de calor. Y ya nos lo apartamos del fuego cuando vemos que ya empieza a cuajar. Y con el mismo calor de la sartén, vamos ayudándole. Poquito a poco lo iremos acercando al fuego para controlar. Que no se nos seque demasiado. Es importante que queden los revueltos jugosos siempre. Entonces le iremos dando calorcito poco a poco, ayudando a que vaya cuajando. Yo cada vez que me como un revueltito de estos es como si me fuera Asturias. Me acuerdo de la zona de Cantabria, Asturias. Es muy típico comer un revueltito de perrechicos. En este caso de cizas, que le llaman allí. Y luego acompañar el segundo plato con una buena fabada o un buen potaje de biebonés. Tienen bastantes potajes sabrosos por allá arriba. Fijaros, ya casi casi lo tenemos cuajado. Pues ahora lo que haremos es incorporarle un poquito de crema de leche, un poco de nata. Al ser una grasa nos va a sacar muy bien el aroma. Y va a ayudar a que se mantenga más jugosito durante más tiempo. ¿Cuál es mucha? Un poquitín. Bien, volvemos a incorporar el fuego y sazonamos un poquito más por la nata que hemos incorporado. Que coja un poquito de calor y vamos revolviendo de nuevo fuera del fuego. Para que se nos quede jugoso. Es muy importante que no se sequen. A la que os gusta seco, sin ningún problema. Le dais que se cuaje un poquito más. Y ya sabéis que en cuanto a gustos no hay que discutir. Cada uno como más le guste. Vamos a dejar que coja un puntito más. Y prácticamente lo tenemos. Fijaros, ya empieza a cuajar del todo la nata e integrarse bien con el huevo y con el terrenchico. Pues este sería el punto. Vamos a moverlo un pelín. Y ya nos vamos a emplatar. Sencillito. Vamos a hacer un poquito de hueco aquí, que lo veréis mejor. Un platito hondo. Tengo aquí una cucharita, que nos vendrá mejor. Y que bien huelen. Que pena que no podáis oler estas setas. El aroma que tienen. Vamos a poner sin miedo. Que esto seguro que se le acaban todo. Un poquito más. Ahí tendríamos ya el revuelto en tratado. Ahora lo vamos a terminar con un puntito de pimienta. Que nos suba el aroma y nos saque un poquito, un puntito más agresivo en la boca para que degustemos mejor. Unas tostaditas de pan. Que hemos hecho para decorar. Pueden ser tostadas de compra. No tienen por qué ser caseras. Y un par de ramitas de tomillo. Estas las vamos a poner aquí en el ladito. Para que se vean bien. Y fijaros que maravilla. Que es revuelto de perret chicos. Que es una seta muy alturo-lense. Que se coge muchísimo en la zona de Maestrán, Gougu, Arjabalambres, Sierra del Baracín. Y que es solo de primavera. Aunque en otoño hay pequeños corritos que también se pueden encontrar. Pero eso ya lo dejamos para los expertos. Y para acompañar, como no, un buen vino. En este caso, una seta aromática. Un buen vino aromático. Un roble. En este caso, un torre de los vinos de aquí de Alcañí, de Valdehueso. Pero con un toquecito de roble. Nos hemos ido al Tempranillo, que es un poquito más del norte. En vez de un garnacha. Y genial con este revuelto de perret chicos. Lo dejamos así. Y la semana que viene volvemos con algún otro plato. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!